¡Suscríbete al canal! ¡Qué pesado eres, tronco! ¡Palkia! ¡Rompe la estatua esa para que se dé cuenta de que estás aquí! Cuentan que este Pokémon existía en tiempos remotos. ¡Me tienes hasta el coño! ¡Grrr! Cuentan que este Pokémon existía en tiempos remotos. Cuentan que este Pokémon existía en tiempos remotos. Sentir el viento en la cara mientras se va en bici es muy agradable, ¿verdad? Dicen que esta es una ciudad antigua, pero no lo parece con tantos edificios altos. ¿Ahora que el equipo de lances se ha ido? ¿Qué pasará con este edificio? Cuentan que este Pokémon existía en tiempos remotos. ¡Suscríbete al canal!